¿Qué es la lluvia? Que en el futuro, que espero sea pronto, podamos dar una respuesta más definitiva, pero por lo menos de esta forma no se van a volver a empantanar en ese sector que hoy tienen problemas serios. La otra realmente importante y que causa hasta por momentos temor, ¿no? Usted sabe que en la rotonda normalmente hay gente que va a hacer aeróbicos, madres con sus hijos que van a tomar un mate. Bueno, hay un arroyo que está canalizado, que cruza la rotonda. Bueno, hemos tenido oportunidad de ver que hay mucha maleza, no permite que el agua corra como debe ser, pero nos hemos encontrado con que hay residuos cloacales. Bueno, evidentemente estamos con un problema en una cámara que está del otro lado de la entrada de Iguazú, y como el líquido cloacal no puede seguir el camino normal por las cloacas, se está advirtiendo a este arroyo. Ya hemos hablado con la empresa y nos ha prometido la empresa que se encarga de todo lo que es reparación, limpiezas y el buen funcionamiento de las cloacas de Iguazú, que inmediatamente va a resolver la situación en el menor tiempo posible. También lo hemos detectado nosotros en las últimas semanas, hemos hablado con las personas responsables, y espero que ese tema lo podamos dar una respuesta a quienes usan toda esa zona que está tan linda en el menor tiempo posible. Si nosotros no somos capaces de resolverlo inmediatamente, va a empezar a contaminar más el arroyo de Tacuara. Así que ya hemos conversado, nuestros ingenieros han estado con los ingenieros de la empresa y están detectando el problema para resolverlo. ¿Cómo sigue el trabajo de la organización del barrio de San Lucas? Bueno, a San Lucas hemos entoscado unas 10 o 12 cuadras, le hemos pasado el rolo, ha quedado muy bien, faltan unas determinaciones de retirar algunas piedras grandes que tenía el material que estábamos trayendo, es decir, la tosca. El mismo procedimiento estamos haciendo ahora en el barrio Libertad, que hemos entoscado también unas 10 cuadras y vamos a proseguir en las próximas semanas, en la medida que el tiempo nos permita. Y también estamos, esto implica, estamos abriendo las calles, dándole la mayor dimensión posible, estamos entoscando, pasando la máquina y pasando el rolo para que quede ya firmado y no se deteriore con tanta rapidez. Y también estamos trabajando en el barrio Unión, hasta ahora solamente ampliando las calles y abriendo calles, sacando árboles, ayudando a algunos vecinos a desarmar algunas casitas precarias. Así que ese trabajo va a continuar con dos motoniveladoras, con dos camiones volcadores y con una máquina sacando tosca. Vamos a continuar en el tiempo a ver si podemos resolver la mayor cantidad de calles en la mayor cantidad de barrios y en el menor tiempo posible. ¡Gracias!